Desde hace más de 40 años, habitantes de la comunidad de Las Pitas y La Loma, La Concha, pertenecientes a Ciudad Valles, estaban acostumbrados a llevar agua a sus hogares por medio de acarreo. Esta era una de las labores de las amas de caza, que eran las principales abastecedoras, pero tenían que cargar botes del vital líquido en la cabeza y llevarlos a cuestas hasta por 3 kilómetros de distancia. Otros pobladores las acarreaban en burros o por medio de usos de yugos al hombro. Pero el Ayuntamiento de Ciudad Valles, que encabeza a Adrián Esper Cárdenas, desarrolló un proyecto de infraestructura hidráulica que, pese a la crisis financiera, permite llevar el agua a lugares que no cuentan con una fuente de abastecimiento. Explicó Alberto Espínola Maldonado, coordinador de desarrollo social, que de acuerdo a la visión de solucionar problemas y hacer justicia social, se hacen obras de este nivel y así se hará en otros lugares que lo requieran. Es muy difícil llevar el elemento por medio de pipas, por eso se buscan soluciones permanentes. Con la perforación de pozos y la construcción de tanques de distribución, ahora 380 personas, niños, jóvenes y adultos, ya tienen una llave de agua a un solo paso de distancia. El Mañana Multimedios. Ahorita les damos las gracias, porque ya tenemos el recurso, lo que es el agua. Esperemos, bendito Dios, que sea para toda la vida.